¿Para qué viniste? Traigo buenas noticias, en realidad. Espero que él saque el semi-enojo. Ah, le dije, ¿no? ¿Qué? Con los chicos estuvimos hablando y... decidimos que queremos que vuelvas al Né. O ex-Né. ¿Qué? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Es un noticiero eso? ¿O no? No, la verdad que prefiero no ir. Ey, ¿por qué no, hermano? Aunque sea andar por tu cumple, ¿no? O sea, hace mucho que no estamos todos juntos. Cómenselo, ¿vale? Cómenselo. Después siguen. Bueno. Yo sé que podés. Dale, amor. Van a estar todos los chicos, la gente que te quiere. Qué más lindo que pasar tu cumpleaños con la gente que te quiere, ¿eh? Aparte, hace mucho que no ves a Jay, ¿o no? Está mejor. Dale, Simon. Te extrañamos mucho. Bueno, está bien. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Yo también. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Eh, necesito ver a algún recepcionista o alguien que me muestre las instalaciones del lugar. Lo que pasa es que tengo que internar a un familiar y... Bueno, antes de tomar una sesión quería conocer el lugar y... ¿Tiene una cita? No. No, pero vengo de muy lejos. Está bien, pero sin una cita no puedo ayudarla. Por favor. Llame por teléfono. ¿Qué tal persona? Está bien. Todo esto, dale. Vamos, apure. Bueno, si estás apurado, debes vestirme despacio. ¿Eh? ¿Vos querés que te desvistan? Ay, no ser par, Cetipe. Conmigo no te metas, ¿eh? Decime, Johnny, ¿vos tenés novia? No, no tener novia. ¿Vos tenés novio? Bueno, a ver si se dejan de pavadas. Vamos, dale. No, yo no creo que eso va a funcionar. ¿Que es lo nuestro? No, lo de Ramiro. ¿Vos tenés algo, Ramiro? No, no tiene nada conmigo. Está hablando de lo de Kika. Sí va a funcionar. Confía en mí. Vamos, vamos. Dale, dale, contéstame, por favor. ¿No ves algo parecido a mí, a tu hermana? Eh, a ver, dale. A ver, sí. ¿Esa tiene los ojos verdes? ¿Vos? No. ¿No? ¿Y se habla bajito? ¿Vos? No. ¿Y vos sos bajita? Y ella no. ¿Yo qué? ¿Cómo? ¿Qué soy? Bajita. Bajita. No, 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 está bien. No soy una jirafa, pero tampoco soy bajita, ¿no te parece? No, igual, el hecho, yo lo que te preguntaba era en su personalidad. ¿Tiene algo parecido a mí? Por ejemplo, no sé, ¿es celosa? ¿Es perseguida? ¿Es intuitiva? No entiendo por qué me estás preguntando todo esto. ¿Por qué es chusma, mi amor? ¿Nina, es chusma? No exactamente. Ah. ¿Tuviste noticias de tu hermana? No. ¿Lugu, cómo está? Creemos que va a estar bien. Hola. Ay, por fin, por fin. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Le traje una sorpresa. Hace mucho que no venga. ¿Lo estás cargando? Lo veo todos los días, estoy harta ya. Mar, a mí no. A él. ¡Simon! ¿Qué haces, Cristóbal? Perdón, ¿qué haces? ¿Te has desquiciado acá? No, bueno, desquiciado con onda. Mar, es su cumpleaños. ¿Eh? Es su cumpleaños. Ah, bueno. Bueno, bueno. Feliz cumpleaños. Bueno, me voy. No, no, no. Pará, pará. Pará, pará. Saima no está bien, ¿sí? Vino a festejar su cumple con nosotros, ¿ok? Viste, te dije. Ahora sí, Isla Neiri. Sorry que te corté antes, lo que pasa es que tenía unos temitas que resolver. ¿Y qué temitas más importante que su pololo? ¡Uy! Me mató cuando me hablas en chilena y no te entiendo nada, pololo. ¿Noche? Por fin, por fin, tanto esperar. Por fin se me va a dar con Tef. Se estará poniendo sexy. No, y decime otra poesía de alegra, Neiri. Tefi. ¿Estás por ahí? Te estoy esperando, ¿eh? ¿Y para qué te está esperando, Nachito? Para que le enseñe, para que le enseñe un poquitito de química. Bombón. Y a preparar bombones. Sí. Ya está, ya lo apagué. Picarona. Ey, escúchame, todo bien con esto de la camarita, pero ¿por qué no venís para acá? Así concretamos personalmente, mi vida. Te dijo mi amor. Su único amor soy yo, ¿o no? ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? Ustedes van a ser mi soporte técnico, antes, durante y después de la afirmación. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo prefiero soportarte a vos, chiquita. No sé, ¿vos preferís soportar a la rama, ¿o no? No sé, yo no soportaré a nadie en este lugar. No, pero esperá, dame una chance. Mirá que yo no soy un chiconé, ¿eh? Nosotros dos podríamos ser una dupla imbatible. Bueno, a ver, sí, sí, déjame hablar un poco. Quiero que dejen la cámara instalada, que vos después monitorees cuadro por cuadro. Escuchame. Muy despacio, ¿qué? La cámara ya está. Ahora, expliquame una cosita. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Escuchame, yo sé que Kika va a aparecer con el escudo, ¿entendés? ¿Vos sabés de cuándo? Sí, sabés de cuándo. Cuando quiero que me des la patada más fuerte de tu vida, acá en el pechota loca. ¡Tále el ojo, te va a matar! ¡Sos reto y dijo Lucho, Ramiro! ¡Debilucho es la palabra! Y no soy debilucho. Y vos sos petiza y nadie te dice... ¡Pero me lo que es eso, es una maldeca! Yo soy muy viroso, eso quiere decir, ¿entendés que soy enorme? Escuchame, la idea es que la cámara tome a Kika cuando aparezca con el escudo. Yo sé que ella si me pasa algo va a aparecer. Sí, y si... ¿No aparece? ¡Pégame! Pará, pará, si no aparece... No, va a aparecer. Ponete atrás de él para atajarlo cuando le pegue al escudo. Dale, dale. ¿No es mejor que yo ponga atrás tuyo cuando quedes desmayado? No, no es mejor. Ponete atrás de Johnny. Ya me imagino. ¿Es necesario esto? Sí, es necesario. Dale, dale, dale. ¡Pégame! ¡Pégame! No es peligroso. Vas a ver, dale. Con órdenes, vos lo pedís, vos lo tenés. Esto está así. Va, dejá de bailar, Johnny, me tenés que pelar. No, estoy midiendo, Ramiro, estoy midiendo. Dale. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Dale. Rama, te maté, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ay, parece que Kiko olvidar escudos. No. Feliz cumpleaños. Estás igual. Sí, sí. Divino, y no te dicen anti-aging, una crema, nada de estampa. Te salió bastante, Dios. ¿Estás bien, vos? No, digo, entrenos. Estás muy bien. Estás muy bien. Perdón, Mar, estoy yo acá. ¿Qué tal? Hola. Biscate, bicate, que es la mujer, están casados, ¿eh? Sí, ay, pero qué es el ojo. ¿Cómo te cuida, eh? Claro, te cuida porque sos un sol. O eras. No sé, contanos cómo estás, nublado, pronóstico reservado. ¿Qué te cuente, Vale? ¿Eh? ¿No te zarpes? Oh, pero si él se zarpa con mucha pasión. Sí, Mar, no cuentes. El detalle de nuestra intimidad acá delante de Vale no da. ¿Perdón? Bueno, bueno, no llegamos a ese nivel de privacidad, pero... No, porque yo no quise. Porque te recuerdas el día que vos estabas... Sí, bueno, bueno. ¿Vos eras? Bueno, sí, sí, ¿no? Voy al baño y a buscar tu resto. Sí, anda, dale. Mi amor, no te molestó eso, ¿no? No, no te preocupes. Igual todos tenemos un pasado, ¿no? Digo. ¿Torta para el cumpleañero? ¿Eh? Antes, un regalo. Sí, de nuestro regalo. Sí, lo elegimos juntos. Mentira. Bueno, lo eligió él. ¿Quiere el libro? Eh, no. No le vas a pinchar la sorpresa que logra él, que se fije él. No le digas... No le digas... A ver, dale. Ah, el principito. Y brazo, ¿eh? Che, me pone contento que estés con nosotros, ¿eh? Sobón, ¿no? Gracias. Te aseguro que es él. Sí. Yo también te lo aseguro. Gracias. Adiós. Che, ¿cómo es eso de tu pasado? ¿No tenés sed? No. Sí, si ustedes me van a tener, pero todavía no me tuvieron, así que ahora no tienen derecho a meterse en mi vida. Ustedes no son nadie. No son nadie, pero mocosa. Yo voy a aprovechar la paradoja temporal y te voy a educar a vos, ¿entendés? No vas a andar quemando tapas como todos los adolescentes. Ay, yo tengo edad para chapar, ¿eh? ¡Ah, chapar! Por favor, ¿me puede dar una mano, por favor? No, te preocupes, pero yo no puedo pensar como si fuera la madre. No puedo. No, no pienses como si fuera que mi mamá. Pensá como una adolescente. ¡Ay, qué! No, no, no. Estamos al horno. Te va a enseñar, te va a enseñar a este diquear. Que sí, que no, que esto, que lo va a traer. Todo con un beso. Igual veo el resultado. Sí. Mis amigos, ¿no te vas a dar cuenta que no es tu amiga, es tu hija, es tu hija? Usted, una cosa. ¿Vos vas a dejar que el chico que ama a tu hija se basa con otra? Mira. Mejor ir para acá. Disculpame un segundito. Más códigos entre amigas que tenemos. Ya te saludo, ya te saludo, Simon. ¿Por qué? Ya me una cosa. ¿Vos pensás cuernear a mi hija? Vos tenés solo ojo para ella. Ah, ya entiendo. Me la estás entregando un poquito. No, no, no te estoy entregando nada. Es muy complicado ser padre. No, no, no. Vos me podés ayudar. Vos no me podés ayudar. ¿Cómo anda mi bipolar preferido? En su mejor momento está, ¿eh? Mirá. Pero escúchame, no tengo regalo para así. ¿Qué estás haciendo? No, está bien, estoy en tímida. No hace falta que me digas, no me voy a poner... No, bueno, pero lo tuyo es lo mío, si querés me lo podrías decir. Me mando un mensaje a Nina, a ver cómo está. ¿Degenerado? Podrías a tu hija, pará. No lo veis. Querés saber cómo está, nada más estoy preocupado por ella. Sí, yo también estoy preocupada. Y por Simón también. ¿Cómo estará? ¿Está bien? Está bien, confía en mí. Bueno. Es importantísimo que ganemos esa consulta popular. No la podemos perder, hay que tumbar ese muro. ¿Podés dejar de hablar de trabajo un segundo, por favor? Vos podrías dejar de mandar mensajitas, ¿no? ¿En qué andas? Es privado. ¿No? Eh, llegaron justos. Es el cumpleaños de Simón, hay que festejarlo. Y Amadito es oficial y legalmente un corqui. Sí, bueno, no sé si hay que festejarlo eso, ¿no? Digo, además de los genes, también los papeles. Es un chiste. ¡Va a brindar! Eh, ustedes, ustedes tres no, ¿eh? ¿Está bien? Ah, sí. Eh, está bien él, porque me da un poco de miedo. Sí, está bien. Tranquila. ¿Sí? Bueno, ¿descorchamos? Sí, sí, pero primero tengo que ir al baño. Decir dónde estaba, ¿no? Sí. ¿Se lo ve bien, no? Sí, sí, es el Simon de siempre. Te espero. Muchas descopiadas, Mar. Nunca va a dejar de ser desconfiada, ¿no? No, ni abuela receté. Bueno, fue un chiste. Sí, me parece que no da para joder con eso, ¿no? ¿Luz? Igual. Pero por lo menos no te lo alcance de Jay, ¿no? ¿Vamos a festejar, entonces? Dale. Sí. Yo ya arranqué. Pásame el dibujo. Cuando no sos lo que querés ser. Cuando te traicionás. Cuando olvidaste quién sos. Y dijas que otro viva la vida por vos. Estás privado de tu identidad. De tu ser. Privado suena reservado. A intimidad. Es algo que nos pertenece. Pero no queremos o no podemos compartir. Pero para mí privado siempre significó otra cosa. Estar despojado. Cuando te traicionás. Tres. 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 Me privaron de lo que soy Me privaron de mi vida Cuando te roban la identidad Tu vida es realmente una vida privada Pero privada de sentido Privada de sueños Privada de vida Privada de vida